F y Shayla Rojas, así que celebró su cumple cumple como mismísima fiesta patronal porque las sorpresas, detalles y tortas continuaban llegando ¡Pero tú! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Ay! Pero qué linda se nota que la juerga ha estado buena hija porque hasta la Shayla aparece con lentes negros en este video, como podemos apreciar pero los saludos por parte de algunos de sus amigos sí que no se hicieron esperar entre ellos, el que fue su cubido, Jack Bedirian y su befi amiga y confidente, Ángela Curich Pero sí que se nota que este cumple cumple ha unido más a las nuevas pinkies, Shay y Joey porque la actual novia de Pavón se ve que ha estado detrás de cada sorpresa y acompañándola en cada momento ¡Feliz cumple, Shay Shay! ¡Feliz cumple, Shay! ¡Feliz cumple, Shay! Adriana, qué bueno que ya no haya rencores vivan tranquilas y vemos a una Shayla diferente, ¿no? porque ya la encontramos más tranquilita le responden feo y ella ¡No, todo está bien! explica con tranquilidad, no se molesta me gusta eso La verdad que es una lección para todos los que andan peleados con alguien ¡Ahí está! ¡Si eso se puede! ¡Esto se puede! ¡Se puede cualquier cosa en esta vida! ¡Ahí está! Lo que puede hacer un niño Lo que puede hacer el amor por un niño ¡Ahí está! ¡Miren! ¡A qué maravilla de verdad! ¡Qué bueno! ¡Que la sigan pasando rico!